Nos vamos con él, con Juan Pablo Orianza, que está con una figura que marcó mi infancia y adolescencia, porque yo la veía en chiquitita, Juan Pín. ¿Es tu nostalgia? Así es, Paula, la verdad que es una figura que ha marcado, ¿verdad? Todas nuestras infancias, si así lo será, una gran cantante, actriz, Dani Mastericchio, que nos visita desde Argentina con este primer show que se viene en septiembre. Así que, bueno, Dani, gracias. Sé que son jornadas de mucho trabajo. Has estado, por suerte, por varios lugares. Y además un show ayer de noche que también me vas a contar. Así que, bueno, gracias por estar acá y este ratito. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Muchas gracias a vos por acercarte. Muchas gracias a ustedes. La verdad que feliz haciendo lo que me gusta. Así que, sí, días y momentos de mucho trabajo yendo y viniendo, pero súper agradecida. Está buenísimo. La verdad que es este caso que te trae la música. Un show que querías hace mucho tiempo hacer en Montevideo, ¿no? Me decías que tenés una linda conexión con Uruguay. Sí, es impresionante, pero donde estoy hay un uruguayo ahí apoyándome, dándome cariño de verdad, en mensajes, en todas las redes. Y pregunto, ¿y dónde son? Uruguay, Uruguay, Uruguay. Y siempre era, Dani, vení a Uruguay. Dani, ¿cuándo venís a Uruguay? Es más, hace poquito lo comenté. Hay una fan de Uruguay que se vino a mi show de diciembre del año pasado, que fue en plena calle Corrientes, fue algo un poco más grande. Se vino de Uruguay solamente para ver el... Sí. No, y va a estar acá también el 15 de septiembre. Para sentirme. O sea, una genia. Pero bueno, la realidad es que siempre Uruguay me recibe, ¿viste? Con ese amor desde las redes, ¿viste? Atrás de la pantalla. Entonces, venir hoy para acá, para mí es un sueño. Bueno, también ayer estuviste, nos decía, estuviste en Il Tempo, un gran boliche, que la verdad que es un fijo de la ciudad de Montevideo. ¿Cómo fue eso? O sea, de alguna manera esa primera experiencia de juntarte con el público en algo más pequeño que lo que es un show propio. Pero bueno, está buenísimo. Me encanta. Primero que amo las experiencias. Claro. Siempre la experiencia es lo que a uno lo guardan en el corazón. Pero me han recibido tan lindo, todos cantando Corazón con Agujeritos, Cumbia. Vos no sabés. No, no, que te digo, me hubiese quedado pachangueando ahí un ratito más porque la música muy buena. Muy buena, ¿viste? Muy buena la música, muy buena la gente, mucho amor. Yo te digo, me quiero quedar como a vivir. Yo le digo, me quedo con Uruguay. Pero sí, me hubiese quedado, si hoy no arrancaba muy temprano en canales a las 9, me hubiese quedado pachangueando un ratito más. Muy bueno, muy bueno. Recién hablabas Corazón con Agujeritos, ¿no? Esto es imposible como separar ese, de alguna manera, que marcó un antes y un después, un antes y un después en la televisión. Tanto de Argentina como acá, que lo consumimos y muchísimo, ¿no? Imagino que para vos es algo que está hoy en día muy presente porque lo hiciste Cumbia, además. Obvio, obvio. Todo te hago Cumbia. Vos tenés un bajón, hacelo Cumbia, bebé. Hacelo Cumbia. Pero claro, escúchame, no importa el qué, importa cómo lo traspases, cómo lo transmutes, cómo lo vivas. Creo que por eso también el Hacelo Cumbia y todo Cumbia. Sí, Corazón con Agujeritos me dicen, es un himno. Dije, bueno, vamos a hacerlo Cumbia, ¿por qué no? Y si me recuerdan siempre por Corazón con Agujeritos, por Chiquititas y lejos de René Agar, dije, vamos a hacer esta canción y reversionarla. También me pareció una linda manera de devolverles el amor que me dan, ¿no? Y este lo cantamos. ¿Ah, sí? Este lo vamos a cantar el 15 de septiembre, sí, obvio. Porque además, claro, cuando Anu hace un repaso sobre tu carrera, claro, eras realmente muy chiquita, una niña y una de las novelas más icónicas. Y eras la protagonista, la cara que uno recuerda, ¿sí? Ese personaje, ese Sol, ¿no? Esa Sol, que imagino que para vos también te marcó y mucho. Un montón, un montón. Tanto que al día de hoy dicen Sol y me doy vuelta. Y por ahí voy con mi hija que se llama Sol y nos damos vuelta las dos, ¿viste? ¿A qué llaman? Sí, sí, pero yo lo recuerdo con muchísimo amor y la verdad es que también me formó en gran parte como artista, como persona también. Así que agradecida también de poder hoy cantar esas canciones, porque no solamente Corazón Conujerito, sino que otras canciones también de chiquititas que las hice cumbia para los shows. Y sí, está buenísimo, porque vienen distintas generaciones, ¿viste? La mamá, la que me veía, que tiene mi edad, o un poquito más, viene con los hijos y todos se lo saben. Es genial, es atemporal, ¿viste? Está buenísimo. Dani, ¿y cómo fue también? Porque vos ahí estuviste hasta qué edad, hasta los 11, aprox. Y el cambio, digo, vos has salido de muchas notas, de un cambio, que hubo un escalón de alguna manera de cambiar a otra forma de vida, ¿no? Pero qué interesante ahora poder retomar también lo artístico. Me parece que es un re lindo proceso, que creo que lo has hecho a base de mucho trabajo de tu parte. Sí. En realidad yo creo que todos tenemos como, ¿viste? Momentos en los que cambios de vida, o como renaceres, o como transmutar y cambiar estas pieles. Solo que en mi caso por ahí se vio más. Claro, muy visible, muy expuesto. Sí, pero yo feliz, feliz de todos estos cambios y de verdad, ¿viste? De hacer lo que me gusta, lo que quiero hacer y que sea tan bien recibido, ¿no? Está buenísimo. Las redes sociales es como una herramienta, ¿no? Porque tenés una gran comunidad, estás generando contenido. Obviamente, también visítenla en sus plataformas, es una re linda manera de acompañar a los artistas. ¿Qué rol cumplen, no? ¿Cómo fue para, de alguna manera, encontrar tu propia pantalla sin quizás depender de otros para vos generar el contenido? Claro, esto que decís es fundamental porque antes eran los productores, ¿viste? Los que te llamaban por teléfono, los que te daban la oportunidad. Si bien, obviamente, es una realidad que sigue existiendo, todo, ¿viste? Fue allornándose. Ahora es todo autogestionado, te podés mostrar vos lo tuyo. En mi caso, yo, la música, durante estos cuatro años, estuve remándola. Hoy por hoy estoy con una discográfica y súper agradecida con Oncelup, pero bueno, todo ese trabajo está dando sus frutos ahora. Es autogestión y está buenísimo también porque la gente, esto que tiene las redes, cualquiera, sea Instagram, Facebook, hace que también te vean como más real, ¿no? Es como que, ah, bueno, tengo una cercanía con el artista y el artista con el público. A mí es algo que me parece súper importante y me gusta. Lo re disfruto porque aparte me, como que, voy mostrando también un poco el día a día. Sí, claro, la vida misma. Las canas, ¿viste? Las cocinas, todo un poco, todo un poco. Y también música, obvio. Y obvio. Sí. ¿Y cuándo fue que retomas como el camino al arte, digamos? Porque, bueno, en la vida trabajaste otras cuestiones, fuiste por otros lugares, también desde muy pequeña, también, eso lo has contado, enfrentándote a trabajos para salir adelante. ¿Cuándo dijiste, bueno, para esto es lo mío, no? Como, me parece que es un lindo mensaje el poder hacer foco, el decir, más allá de lo que pueda suceder, ¿a dónde quiero ir? Bueno, fue un trabajo enorme el que hice. La verdad es que fue una búsqueda muy intensa, muy grande y que me llevó muchísimos años. Siempre lo sentí como, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Siempre lo sentí, pero nunca tuve como, viste, la fuerza y la autoestima y creo que la interesa de poder afrontarlo porque, sí, porque toda esta historia que uno carga, la vida misma, hace que, viste, si no estás, como decís vos, enfocado y no estás como muy consciente, y, bueno, viste, trastabillás. Es parte de la vida, sí, pero la verdad es que fue en pandemia cuando dije, Dani, basta, o sea, basta. Es igual, a ver, es tu vida y creo que estoy aportando algo bonito. De hecho, desde que empecé a abrirme también un poco más y a contar con mis canciones un poco de mi historia, mucha gente me dijo, guau, guau, Dani, qué lindo. Por ejemplo, en Decorazón, que digo, no todo lo que brilla es oro porque se veía como, viste, la nena es feliz, la de chiquititas, qué lindo, qué bien la pasaba, todo hermoso, qué vida maravillosa y 100% espectacular. Y la realidad es que no, nadie la tiene así, pero en mi caso, puntualmente, y siendo tan chica, al haber vivido situaciones personales muy importantes, bueno, el hacerlo música y el poder escribir mis canciones fue como una catarsis. Y el hacerlo cumbia es esto que vos decís, es transformar esto. No importa qué te haya pasado, o sea, no importa, no importa qué edad, no importa nada, no importa nada. Es como lo querés vivir y estar enfocado. Pero bueno, fue un trabajo interno, personal, muy, muy grande. Y también requiere de muchísima valentía, volver a exponerte también, porque digo, no es nada fácil eso el lugar que tú ocupaste, como otros niños de la televisión, porque claro, es mucha la gente que habla, que opina, que está, es verdad que en ese momento no existían las redes. No, pero ahora sí. Pero ahora sí, claro. Ahora sí, y esto que decís, tenés que estar muy entero para bancarte críticas, críticas buenas, malas, porque ni la buena es tan cierta, ni la mala tampoco, ¿viste? Pero bueno, para poder llegar a esa instancia y decir, bueno, sí, me animo a hacer esto, tuve que cobrar fuerzas, porque antes, hace un par de años, me decías, y yo ni loca, pero ni loca, decías, otra vez pasar por esto. No, ni loca, no, ni loca. Qué gran trabajo poder lograr ese cambio. Impresionante. Terapia mediante, meditación, ¿qué? Todo. Terapia, meditación, coaching. Cochín está bueno, es. PNL, mucho libro, mucha ayuda. Y eso me dio como fuerza para decir, bueno, hasta el punto de quedarte sola, ¿viste? De decir, bueno, te va a acompañar la gente que realmente te ama, que hoy es mi marido, son mis hijos, y poca familia, digamos. Pero no hay muchos más. Cuando vos haces una transformación tan grande, tenés que estar dispuesto a perder. Bueno, sí, hay gente que quizás queda, pero de alguna manera no comparten esa esencia, que es hacia donde vos vas o quien sos, ¿no? Entonces, al final, también es una forma de, bueno, cada uno por su lado. Desde ya, lo más sano es ser quien soy, y bueno, y que no esté a la altura de poder vivirlo con mi misma alegría, bueno, un beso. Y que de verdad encuentre un buen camino, obvio. Recién hablabas también de tu rol como mamá, ¿no? ¿Alguna vez les mostrás aquel programa? Porque era dedicado a niños, ¿son de verlo? Sí, imagino que sí. Sí, lo ven, lo vieron. Por ahí el más grande, ahora el más grande tiene 18 años. ¿Es grande? Muy grande. Lo tuve muy pequeña. Arranqué todo, viste, temprano. Todo. Empecé a los cuatro a trabajar, a los doce ya te era madre, más o menos. No, a los dieciocho. Pero sí, lo vieron, lo vieron y al principio era como loco. ¿Qué hace mamá en la tele? ¿Qué hace mamá acá? Ahora es muy natural, pues crecen con eso. Crecen con eso y también un poco como que lo van, viste, no sé, con el más chiquito me pasaba que salíamos a la calle. ¡Ay, Dani! Me saludaban, te puedo dar un beso y una foto. Y me decían, mamá, ¿de dónde te la conoces? No, yo no la conozco, pero te dijo Dani, ¿cómo? No, porque pasa algo también que realmente, uno, las personas tenemos ciertas transformaciones físicas también. Vos realmente, es como que los años no te han pasado. Me lo dije. Entonces, claro, eso también, digo, no está bien hablar de los cuerpos y las caras, pero en este caso es algo de decir como que realmente han pasado los años y está esa niña. O sea, que hay gente, yo qué sé, yo miro mi foto y capaz que no me reconozco de niño. Hay muchas personas que mutan, mutas, o sea, y hay gente que, bueno, como es mi caso, no tiene ni bueno ni malo. Simplemente no muté demasiado, tampoco en la altura. Seguimos metro cuarenta y ocho, viste, porque sí, me dijeron, ¡ay, te hacía más grande, te hacía más alta! Me dijeron, no, creo que hoy. Yo dije, no, es todo lo que hay. Es todo lo que hay, es pura actitud, metro cuarenta y ocho, con mucho amor. Pero sí, sí, el lunar, los ojos, es como que me dicen, te reconozco. O me dicen, cuando no me sacan, muy bien de dónde, yo te conozco a vos de chiquita, pero de chiquita, ¿eh? Vos ibas al colegio y ahí empiezan a hablar todos los colegios. No, no pide ninguno de esos, te juro, ¿no? No, me encanta, sí, porque realmente estás muy parecida. ¿La cumbia siempre estuvo en tu vida también? ¿Sos de escuchar cumbia, tenés esos momentos? Re, amo la cumbia. Y por eso definí la cumbia, porque, primero porque transmite alegría y es lo que quería transmitir. A pesar de cualquier historia, siempre nos sirve para algo y para dar un lindo mensaje y para transformarlo. Porque, en definitiva, si yo no hubiese vivido lo que viví, no estaría hoy pudiendo contar lo que cuento y haciendo esta historia y con esta fuerza, ¿viste? Así que, no reniego. La música me lleva, y la cumbia, ni que hablar, la alegría. Siempre escuché mucha música porque, digamos, me crié también un poco en todo esto artístico, la música de Cris, bueno, todo, todo, pero más allá de eso, bueno, escuchaba a Fito Páez con 11 años, 10 años. ¿Qué pibe te escucha Euphoria a los 10 años? Creo que eran muy pocos, una era yo. Así que, sí, la música es como que siento una comprensión ahí. Siempre se habla de la escuela, Cris Morena, ¿no? De lo que es, sobre todo, la dedicación, el trabajo, el esfuerzo. En tu caso, ¿algo de eso después a lo largo de tu vida lo replicás? ¿O dijiste, bueno, hasta acá sí, esto sí, esto no, esto me interesa, esta forma de trabajar me gusta porque aprendo y esta no me pertenece y no, ¿cómo hiciste algo de eso? Sí, re, mayormente tomé todo porque, sí, me sirvió no solamente para trabajar, la disciplina, el horario, el cumplir, el respeto, ¿viste? No sé, tonterías, que te puedo decir, la ropa, ¿viste? No, no, tomar agua si estás con la ropa de trabajo o, bueno, o esperá, no comas, ¿viste? Por ahora. Disciplina. Disciplina, disciplina que la adopté para mi vida porque la traspasé, la, ¿viste? La llevé a la vida y es genial para un montón de cosas y para el trabajo ni hablar. Sí, re. Y otras cosas que por ahí no, digo, con chicos, por ahí con chicos me cuesta un poco, eso no lo paso, no lo, no, pero sí, re. Pero hay cosas que, claro, uno es una esponja y tiene que ir, después ve qué le sirve y qué no. Contémosle a la gente que el año pasado también estuviste en un show en Israel, mega, o sea que de alguna manera eso se vio de haber sido una fiesta, también hoy decías más temprano, el éxito que es en Israel que tuvo la novela y hubo una conexión muy grande. Re, re, es impresionante Israel, ¿cómo hablan castellano? Vos decís, vos sos argentina, ¿de dónde sos? No, pero hasta te tiran chistes, vos decís, no puede ser, te tiran chistes, o sea comprenden todo, yo haciendo así, todo como una boba, pero me entendían, entonces sí, sí te entiendo me dijeron, así, o con el traductor y el traductor, pobre, no trabajó en ningún momento porque nos entendíamos perfecto, no lo sabés, pero eso lo logra el amor y las ganas de comprender al otro, es impresionante. Fue un estadio de 1.500 personas, todos cantando más de 20 canciones de chiquititas, mías, o sea, una locura, una locura, y bueno, y con ganas de volver, obvio. Buenísimo, seguro se va a dar, pero bueno, contanos este show que va a suceder en septiembre en Montevideo, las entradas están disponibles, o sea que la gente que no se queda afuera. Claro, porque son muy poquititas entradas, porque es un íntimo, es el 15 de septiembre, como bien dijiste, en Alejandría, Café de las Artes, acá en Montevideo, las entradas las pueden sacar ya por Cobra Ticket, así que es una tontería ahí online, súper fácil, súper sencillo, y bueno, no les voy a decir todas las canciones, pero sí vamos a cantar corazón con agujeritos cumbia, obvio, otras canciones de chiquititas y las de mi autoría. Me encanta, Dani, la verdad que gracias por ese ratito, y bueno, creo que sos un gran ejemplo de eso de volver a enfocar hacia dónde uno quiere ir, más allá de las cuestiones que nos puedan pasar en la vida, está buenísimo cuando uno tiene ganas de hacer algo, ir para adelante, hacerlo cumbia y darle, ¿no? Con toda. Hacelo cumbia, mi mensaje, si te tengo que decir uno, es hacerlo cumbia, no importa qué, hacerlo cumbia y es más fácil, ¿viste? Más sencillo. Más fácil de la vida, todo. Gracias, Dani. Chicos, si les parece, nosotros nos reencontramos mañana, así que ya saben, es hacerlo cumbia, y se van a ver justamente a esta gran artista ahí en Alejandría el próximo 15 de septiembre, las entradas ya están disponibles. Nos vemos mañana, como todos los días. Dale, Juapi, nos vemos mañana. Decíamos acá en piso que está igualita, Daniela, es impresionante, como que no le pasan los años, le ponés el cerquillito y la nena. Está igualita, dicen. Viste, no te han pasado los años, dicen en piso. Gracias, créeme que sí, Juan, créeme que sí.